Te fuiste de mi lado Vida mía, buscando más riqueza, más valor Dejaste abandonado a quien quería Darte de su vida todo lo mejor Te fuiste muy lejos de mis ojos Donde no pude alcanzarte nunca más Te seguí, pero en vano no fue todo Y decidí no seguirte ya jamás Y es cierto que luces como reina Pero sé que finges tu alegría Pues mis ojos todita te despeinan Y descubro que tu alma está vacía Y es cierto que luces como reina Y que también no careces de dinero Pero sé que por dentro tú quisieras Ser la dueña de mi pobre amor sincero Y hoy que de nuevo tú regresas A este pueblo donde yo te conocí He mirado que ha crecido tu belleza Con esas joyas que luces muy feliz Y es cierto que luces como reina Y que también no careces de dinero Y descubro que tu alma está vacía Ser la dueña de mi pobre amor sincero Y que también no careces de dinero